Aunque no se encuentra entre los municipios con mayor número de denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca, Salina Cruz se encamina entre los municipios más corruptos del Estado, ya que hasta el momento, de acuerdo con las investigaciones que lleva a cabo el organismo responsable de investigar diversos ilícitos, el municipio porteño presenta diversas irregularidades como el desvío de recursos del erario público. De acuerdo con el fiscal anticorrupción en el Estado, Jorge Emilio Hiruegas Álvarez, afirmó que la dependencia a su cargo ha encontrado mucha materia prima para poder investigar diversos ilícitos y poder judicializar el caso ante la instancia correspondiente. Todo lo que tiene que ver con el posible desvío de recursos de diversas acciones o de diversos contratos, obviamente algunos van relacionados al principal, y eso obviamente nos hizo abrir el abanico de posibilidades. Lo relativo al tema de nómini de contratación de trabajadores, y un tema que estamos obligados a revisar siempre en cualquier delito relacionado con malversación de recurso público, que es el posible enriquecimiento ilícito, y que eso obviamente dan cuenta quienes están encargados de los dineros en instancias, como en este caso municipal, y que deriva de esos hechos, pero la cereza en el pastel justamente es esa malversación para enriquecerte ilícitamente de algo. Precisó que se mantienen a la espera de que la instancia fiscalizadora de revisión del recurso emita las conclusiones sobre las denuncias que se realizaron por las actuaciones de las autoridades de Salina Cruz. Yo creo que en un primer momento eso sería lo que nos hace falta para en un primer momento lograr la judicialización, teniendo claro que si en su caso se pudiera llegar a emitir por parte del juez de control una vinculación a proceso, todavía tendríamos en este caso, por el tipo de delito y por el tipo de pena, seis meses para seguir corroborando y obteniendo más información, para en su caso ya de manera formal estar acusando para ir a juicio. Además de peculado o ejercicio ilícito de funciones, el municipio podría tener un mayor número de irregularidades que se investigan de oficio, concluyó el fiscal especializado en materia de combate a la corrupción. Meganoticias, Yamilet Carranza.